denle me gusta y suscríbanse hola hola mis chulas desde hace mucho tenía antojo de un arrocito blanco lo van a lavar lo escurren y lo ponen a sofreír voy a hacer un poquito van a moler su ojito matito y su cebolla no perdón es blanco es su cebollita y su ajito nada más no está muy dorado pero no sé por qué se ve así dorado en la pantalla como es blanco tampoco lo dejen dorar mucho ya que le echen su cebollita y su ajito le echan no suiza y lo dejan que se cosa le ponen su no suiza también para que agarre sabor le echan unas ramitas de perejil para que le dé un rico saborcito también también le eche unas verduritas que ya tenía zancochadas para que se acaben de cocer ahí en su arrocito huele riquísimo este arrocito ya quedó se ve riquísimo vamos a probarlo esto quedó riquísimo mis chulos provechito te voy a ver gracias vamos a probarlo